¿Sabes cómo poner una denuncia en la Defensoría? Antes de interponer una denuncia, primero deberá presentar su reclamo por escrito ante su proveedor. Si éste no le responde, haga valer sus derechos ante la Defensoría del Consumidor. Paso 1 Puede hacer su denuncia de manera personal, por escrito o a través de la página web de la Defensoría del Consumidor www.defensoría.gov.sb en la sección Defensoría en Línea. Además, puede realizar consultas y recibir asesoría marcando el 910, el teléfono amigo de la persona consumidora. Al momento de presentar su denuncia, es importante que ésta tenga la identificación y datos generales de la persona que pone la denuncia y del proveedor denunciado, es decir, nombre completo, dirección y teléfono de ambos. Luego deberá incluir una descripción de reclamo o controversia de consumo que solicita que se le resuelva. No olvide además presentar fotocopia de su DUI junto con los recibos, facturas, estados de cuenta o contratos a manera de prueba para demostrar los hechos planteados. Cuando su denuncia es admitida, ésta será tramitada por un técnico de la Defensoría para que sea resuelta a través de los medios alternos de solución de controversias. Defensoría del Consumidor Defensoría del Consumidor